Ahora va a empezar el encuentro. Han empezado con mucha cautela. ¿Cómo trabajas con él? Dispara. Teminato. Dispara. Silicon. Fallan en los metros decisivos. Tuyo, mía, mía, tuya. Pase con la cabeza. Dispara. Ha conectado mal con el balón. Yara. Y chuta. Se ve un a uno. Envía el balón. A uno a la banda. Esto es peligroso. Consigue centrar. Deraí. Deraí. Consigue regatearlo. Se da saque de puerta. No, por poco. Estos fallos se pagan muy caro. Dasco. esta es su oportunidad le da de cabeza Domi tienen que cerrar más los espacios Encalario Jump Fendi será capaz de llegar ¡Qué bien regatea! Aquí hay peligro Busca el remate de cabeza Y no estaban fuera de juego Malona al segundo palo Jump ¡No два doble al cycle! ¡Venir! ¡Venir! ¡Venette boобрadá! ¡Venette vain! ¡Venette, Indiana! Consigue regatearlo Domi Bum Diez Domi Eso es juego peligroso Se ve una... Sera saque de puerta Ha sido una auténtica... El primer tiempo acaba en este momento. Suena el simbato que da inicio al segundo tiempo. Good. Waro. Domi. Teminato. Domi. Consigue escaparse. Lo ha conseguido. Esporna. Parece que será una jugada ensayada. Tiene un besalto. Y entra. Gol, gol, gol. Magnífico. Inaugura el marcador. No podía empezar la gol. Bien. Volvámoslo a ver. No te lo metes. Justo. No. No. ¡Mucha confianza! ¡Domi! ¡Vin Shiran! ¡Qué bien se ha metido! ¡Kaminato! ¡Dispara! ¡A dudado! ¡Dispara! ¡Algiroube! ¡Tolazo! ¡Bien! ¡Volvámoslo a ver después! ¡Mega dispara! ¡Los acciones son muy rápidos! ¡Domi! ¡Vin Shiran! ¡Los acciones sonidos! ¡Domi! ¡Volvámoslo a ver después! ¡Qué despeje más oportuno! ¡Saca de banda! ¡El suplente ya está calentando! ¡Volvámoslo a ver después! 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 Muy bonito No, hombre, no, así no vamos a ningún lado 10 Minuto 30 de la segunda parte El ritmo salto ¡Gol! ¡Gol! ¡Ha roto la portería, señores! Bien, volvámoslo a ver mejor ¡Hardgrove! ¡Kiikam! El balón está en el aire ¡Domuson! Eso es juego peligroso ¡Van! El balón no ha querido entrar Te Minato Saque de esquina Y chuta Será saque de puerta El público ya cantaba el gol Vinci Ram Dispara Será saque de puerta Ha conectado mal con el balón Consigue pasar el balón Algrove Jara Dascoin Vaya cambio de ritmo La pasa con la cabeza Sivimar No pueden dejarlos hoy Palo largo Ganadi Entonces Javier ¿Qué me dices del partido? Bien Si El partido Dicen Otra Y Cu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!